Reporte 100 Remota otros días Niños y niñas que fueron pasados De grado aunque no Se tuviera la certeza De que tuvieron los conocimientos Los aprendizajes suficientes Esto va a provocar un retraso No solo en México, en todo el mundo Así es Es algo que no podemos negar No podemos cerrarnos Los ojos a la realidad Son dos años como bien mencionas En que los niños Algunos si estuvieron En clases, otros estuvieron en clases Virtuales y hay otros Que simplemente se les mandaban Los trabajos con un Gran esfuerzo Por parte de los maestros De intentar que todos recibieran El conocimiento de alguna Manera, pero si son dos años En los que cada realidad de cada Familia, de cada niño fue diferente Entonces Ahora este regreso a clases Definitivamente va a ser Pues un reto Si tenemos dos años De retos Para todo el sistema Educativo Este va a ser Yo creo que El verdadero reto ¿No? Porque es regresar Por fin Lo que tanto queríamos Las personas Que trabajamos En educación Regresar a las aulas Pero ahora Vamos a A intentar Nivelar De alguna manera El rezago educativo De estos dos años ¿Cómo nivelar? ¿Se hará algún diagnóstico? ¿Está considerado como Política pública educativa En el país Que se le dedique No sé Los primeros meses A diagnosticar ¿Cómo regresan Los niños Las niñas Los jóvenes Las jóvenes Y tratar de nivelar Los conocimientos? Así es Normalmente Se dedican Por parte De la secretaría Se dedican Las primeras dos semanas A hacer Evaluaciones Diagnósticas De conocimientos Ver qué tantos Conocimientos Traen del ciclo Anterior Como bases Para el nuevo Ciclo escolar Eso es algo Que se hace Regularmente Todos los años Escolares ¿Qué va a pasar Con los niños Niñas que De plano Ya no fueron A la escuela? Muchos casos En México Cientos de miles De casos En México De niños Y niñas Que se incorporaron Al mercado laboral Por un tema Económico Los sacaron De clases Se quedaron Con primaria Con grados Truncos De primaria Y tendrán Que regresar ¿Estos niños Van a regresar Al grado Que se quedaron Si es que Retoman sus clases O van a regresar Al grado Que le corresponde Según su edad? No se puede repetir Grados No nos podemos Regresar A años escolares Entonces Nos vamos Al grado escolar Que corresponde Por la edad Por la edad Es decir Puede ocurrir Niños que dejaron La primaria Al tercero Grado de primaria Y que no lo siguieron Ni virtual Ni presencial Y que ya la edad Este para sexto De primaria Van a sexto Aunque no hayan pasado Por cuarto y quinto Ahí si se tiene que hacer Una evaluación especial De cada caso Para ver Si se puede El niño De alguna manera Llevar los conocimientos De cuarto Al grado escolar Le corresponde Que le corresponde Según la edad Si Y como Hacerle que Para que en dos Tres semanas Puedan Los niños Recibir los conocimientos Que no adquirieron Durante dos años Es una tarea Muy muy difícil Sin embargo Aquí Lo que se busca Lo que se busca Lo que se va a buscar Es hacer equipo Padres de familia O si no Existen padres de familia Los tutores Quienes están a cargo De los niños De los jóvenes Junto con la escuela Es algo que Lamentablemente Si se ha perdido mucho Sobre todo En estos dos años De pandemia Ha sido muy difícil El poder hacer equipo Porque necesitamos Hacer equipo De escuelas Personal educativo Con la familia De los niños Por el bien De los niños Es algo que Tenemos que entender Y si hay padres De familia Ahorita escuchando Estar receptivos Estar abiertos A los consejos A las guías Que nos puedan dar Por parte de las escuelas Porque es por el bien De los niños De verdad Si ¿Hay alguna política Pública en este momento? Es decir ¿Las autoridades educativas Saben en qué condiciones? ¿Cuál es el diagnóstico Después de esta pandemia De la situación De aprendizaje De los niños Niñas? ¿Se ha hecho algún diagnóstico? Es decir ¿Los maestros Las maestras Tienen un punto de partida Con datos? Lamentablemente No Es algo que Se trabaja Al inicio De los ciclos escolares Entonces Ya estamos próximos A regresar A trabajar Nosotros regresamos Antes que los alumnos Y ahí es cuando Se empieza a trabajar Respecto a eso Sí Psicológicamente hablando En la parte En la parte emocional En la parte mental Karina Vega Después de dos años De que niños encerrados Que no convivieron Con compañeros Que no tuvieron La oportunidad De hacer nuevos amigos Inclusive Que no tuvieron La oportunidad De cerrar La primaria E iniciar La secundaria De manera normal O de cerrar La secundaria Y empezar La preparatoria De manera normal En edades Que son muy complicadas Sobre todo La secundaria Y la preparatoria Este Ahí Hay otra Situación emocional Que se tiene Que trabajar Totalmente Y qué bueno Que tocas este punto Para mí La verdad Yo creo que Es el reto Más grande Que vamos a tener Al momento De recibir A nuestros niños Y a nuestros jóvenes A las escuelas No sabemos Todo lo que han vivido En estos dos años Han sido dos años Difíciles De pérdidas De duelos Dos años En donde Las habilidades sociales Se pierden Si no se están trabajando Entonces Sí tenemos que estar Muy atentos Todos los trabajadores De la educación En las escuelas Para poder ser Un refugio Para estos niños Que la escuela Sea el espacio En el que ellos Se sientan A gusto Que estén contentos Que puedan socializar Que puedan crear Vínculos Y claro Aprender los conocimientos Pero lo principal Para mí Es la parte emocional Que nos puede brindar La escuela Sí Muchas gracias Muchas gracias Carina Vega Por participar Con nosotros Esta mañana Muchas gracias a ustedes Hasta pronto Es Psicopedagoga Reporte 100